Bueno, buenas tardes a todos. Como el director no nos puede acompañar en presencia, ahora en persona aquí en la Sala Gracián, os va a dirigir unas palabras. Voy a pasarle la palabra a Luis Joaquín Simón. Hola, buenas tardes. ¿Me oís bien? Sí, te escuchamos bien. Muy bien, pues como ha dicho Laura Ormal, la coordinadora académica, no os puedo acompañar esta tarde como hubiera sido mi deseo por un pequeño impedimento médico que me impide. Estoy en casa de reposo, pero no quería perder la oportunidad de daros la bienvenida a un nuevo curso que para vosotras, para vosotros es el primero aquí en la UNED. Tenéis que saber que os recibimos con los brazos abiertos en esta UNED, que es la universidad pública más grande y también la más exigente de España. En nuestra particular configuración, que luego os contará Laura, están por un lado la sede central y los centros asociados. Bien, pues nosotros el centro asociado sois con quien vais a tener el contacto de manera directa en primer lugar. Y hoy comenzáis un camino que en unos años esperamos que termine en el camino que dentro de unos días, concretamente el miércoles 18 de octubre, pues compañeras y compañeros vuestros van a culminar en el acto de apertura del curso, con la recepción de la beca de graduación y del diploma de finalización de su grado, de su máster o de su doctorado. De modo que hoy es un día de ilusión, pero también de alguna forma empezar a dar bien los primeros pasos en esta carrera de fondo que es el estudio en la UNED. Hoy estamos en una sesión de bienvenida que forma parte de un plan de acogida más amplio, que se compone de un buen número de acciones para enseñaros los primeros pasos en la UNED que os decía, desde cómo usar la tecnología, los recursos disponibles, a un primer acercamiento a la metodología propia de la UNED, a diferentes asignaturas niveladoras que podéis encontrar, como introducción a la biología, en fin, os invito a conocerlo en nuestra página web y a participar en todas las actividades que consideréis de vuestro interés. Además del plan de acogida de la UNED de Calatayud, encontraréis recursos que os facilita la sede central, como por ejemplo las comunidades de acogida virtual de las diferentes facultades. Y en estos primeros días os vais a dar cuenta de que la UNED es una universidad muy grande, muy amplia, con muchos recursos y también por esto con mucha flexibilidad. Esto nos va a permitir, os va a permitir que cada estudiante podáis seleccionar el elenco de herramientas que mejor se adapten a vuestra circunstancia particular. Va a haber estudiantes que se dedican a tiempo completo, otros que lo hacen a tiempo parcial, gente que tiene obligaciones laborales o familiares que tiene que atender. Bien, pues la UNED os facilita una serie de recursos para que vosotros podáis ir adoptando los que mejor se os adapten en cada momento. Esto estoy seguro que Laura Ormad os va a dar una panorámica bastante introductoria, pero a la vez ilustrativa de los recursos que podéis utilizar. Y de aquí en adelante pues espero que los uséis sobre todo porque toda esta serie de recursos, todo nuestro equipo, todos los servicios que nosotros configuramos al final son herramientas a vuestra disposición. Nuestra idea no es configurar un plan de acogida para que quede muy bonito en la página web, que también, pero más bien para que todas las actividades sean de vuestra utilidad y de vuestro interés, que las podáis utilizar y que os sirvan para que todas estas herramientas que vayáis utilizando a lo largo de vuestro estudio os vayan sirviendo. Y no me enrollo más porque sé que Laura tiene una presentación bastante amplia, me gustaría acompañaros. En todo caso siempre tenéis la puerta de nuestro despacho abierta para ayudaros en todo lo posible. Bienvenida, mucha suerte y mucho ánimo a todos. Muchas gracias. Bueno, con esta maravillosa introducción de nuestro director, Luis Joaquín Simón, que espero que lo podáis ver en el acto de apertura, que ya os ha adelantado que era el 18 de octubre, que es el momento como clave para todos los estudiantes. Porque ahí se entregan los diplomas, medallas, estamos el cuerpo docente, todo el equipo del centro. Y claro, es un homenaje muy bonito porque ahora empezáis vuestra carrera universitaria, pero bueno, os tenéis que visualizar cuando terminéis el acto de finalizar. Ya con esto os voy a mostrar, lo voy a hacer de la manera más práctica posible. Os voy a explicar un poquito cómo tenéis que empezar a estudiar ahora en la UNED y las claves del éxito. Vale, para que todos los que estéis aquí, pues podáis sacar vuestro mejor rendimiento este primer año y los siguientes. A ver. Vamos a compartir. Vale, fenomenal. Bueno, pues es una suerte para mí poder daros la bienvenida hoy, 2 de octubre, que es el día en el que empezamos el curso académico. Como ya os ha adelantado el director, yo soy Laura Ormaz, a alguno de vosotros ya os conozco. Soy la coordinadora académica del centro. También soy orientadora y profesora tutora de la Facultad de Psicología. Hoy tendréis la suerte de conocer a parte de nuestro equipo de profesores tutores y espero que os puedan dar, pues, alguna pauta, alguna motivación para estas primeras tutorías. Bueno, lo que hoy nos trae aquí es la UNED, nuestra universidad. La UNED es una gran universidad donde estamos unos 250.000 estudiantes repartidos por todo el territorio nacional e internacional. Es la única universidad pública de ámbito estatal donde cualquiera de sus estudiantes podría moverse territorialmente. Por eso somos tan amplios. Cuando hacemos la matrícula, si ya estáis matriculados, el expediente está físicamente en Madrid, que es donde está nuestra facultad, donde está el rectorado, donde podríamos visitar a cualquiera de nuestros profesores, equipo docente que tenemos allí. Y cada uno, en función de dónde vive, elegiría uno de los centros asociados. Actualmente hay más de 60 centros asociados repartidos por el territorio nacional e internacional. Os nombro mucho internacional porque los estudiantes os podéis ir de Erasmus Plus. Como somos una universidad pública del ministerio, pues, podríamos optar. Podríamos movernos por vacaciones y decir, pues, estoy en Calatayud y ahora me voy a mover a Sevilla o estoy en Madrid o me he ido de viaje a Bruselas o a Italia o, bueno, he cruzado el Atlántico y estoy en México. Es decir, esa movilidad y flexibilidad nos diferencia al resto de universidades. Como veis en pantalla, ahí está una parte de los centros asociados. Nosotros pertenecemos al campus nordeste, entonces nos coordinamos. Aquí veis 15 centros asociados donde Calatayud contaría con dos extensiones, que son la de Caste y la de G.A. de los Caballeros. Nuestra provincia es amplia y entonces tenemos que movernos por el territorio. ¿Qué ocurre en el centro asociado? Todo lo que es actividad docente. Es decir, si alguno de vosotros va a empezar ingeniería o química o psicología o incluso educación infantil, si en alguna de esas carreras tenemos unas prácticas de laboratorio, en este caso las prácticas de laboratorio las haríamos aquí en el centro, en los laboratorios que están en la segunda planta o incluso los de física y electrónica que están en la tercera. Si además tengo alguna actividad voluntaria, como los que queráis empezar psicología, que hay actividades prácticas voluntarias que se hacen en el laboratorio, pues en Fundamentos de Psicobiología podríamos hacer la disección del encéfalo en el laboratorio de ambientales. O si voy a empezar ciencias ambientales, lo mismo. ¿Qué más ocurre en el centro? Pues lo que es la tutoría, la clase. Luego nos conectaremos en directo a una clase para que podáis ver a qué me refiero. Los exámenes, ¿dónde los voy a hacer? Presenciales. Y los voy a hacer en la tercera planta del edificio. O quizás hay un curso o una exposición que quiero ver dónde se desarrolla aquí. Entonces, sí que se va mezclando entre lo que es puramente presencial, como serían unas prácticas de laboratorio o el examen, que es obligatorio venir presencialmente, con otras actividades que tenemos la posibilidad de seguir de manera presencial o conectados. Entonces, ahí vamos jugando con esa flexibilidad de no tener que desplazarnos. Como el centro asociado es el que nos va a dar el soporte, si tuviéramos cualquier problema técnico, podríamos llamar al centro para que nos ayudaran. Por ejemplo, si me voy a conectar a una clase y mi ordenador no se conecta y no sabemos lo que pasa. Solo hay que dar un clic, pero a veces pasa. Llamamos al centro. O he hecho la matrícula, pero no tengo claro si está bien hecha o he tenido un problema. Al centro. O ya soy estudiante, pero no me he hecho el carnet. Cosa que os voy a insistir, hay que hacerse el carnet de estudiante. ¿Dónde lo solicitaría? En el centro. Entonces, ahí ya vais viendo el pilar fundamental que supone el centro asociado. Lo único que necesitáis, y entiendo que los que estáis aquí, tanto en casa como aquí en la sala, es ganas de estudiar. Ya sabéis, y aquel que no se haya matriculado y está pensando en hacerlo, que no hay nota de corte. Podríamos optar a cualquiera de los 30 grados universitarios que ofrece la UNED. Entonces, aquí, una vez que uno tiene claro que se quiere matricular, únicamente tendría que hacer una buena elección de asignaturas para poder flexibilizarlo. Esta flexibilidad lo que nos permite es elegir el ritmo en el que vamos estudiando. Si, por ejemplo, voy a dedicar ocho horas al día para estudiar, me voy a matricular de todo primero porque no tengo cargas. Pero si voy a estar trabajando o hago deporte de alto rendimiento, o estoy estudiando idiomas, o tengo que acompasar con otras obligaciones personales, pues ya iré ajustando mi carga académica con mi tiempo real de estudio. Esa es la clave para que nos veáis desbordados. Es decir, si ajustamos bien la carga con el tiempo, el éxito asegurado. Entonces, lo que digo siempre, en todas partes, es que la clave del éxito es planificación y constancia. Si nos planificamos bien por semanas, somos constantes y vamos abordando el estudio y vamos recuperando. Si hemos tenido un periodo que hemos rendido menos, vamos a sacar todo muy bien. Pero si no nos planificamos, pues claro, vamos a llegar a los exámenes sin preparación. Entonces, iríamos ajustando ese ritmo de estudio. Incluso, si tuviera que hacer un parón de un año, no pasaría nada. O si me moviera de una localidad a otra, seguiría estudiando. Mi expediente estaría físicamente en Madrid y yo iría eligiendo el centro asociado que se ajustara a mis necesidades y al lugar donde estoy residiendo. Las clases, las tutorías. Nosotros llamamos tutorías. Es un concepto diferente al que podéis conocer hasta ahora. ¿Qué se hacen esas tutorías? Si alguno de vosotros ha visto el horario, se habrá dado cuenta que hay una hora a la semana. Eso es muy poco, no es una clase magistral. Entonces, en las tutorías lo que se hace es centrarse en la parte más práctica de la asignatura, resolver dudas, hacer actividades, ver el contenido más dificultoso. Porque cuando ya estamos aquí en la universidad y más en la UNED, tenemos que organizarnos. Y ahí tenemos un ejercicio propio de estudio. Entonces, ahí, una vez que el estudiante ya sabe lo que tiene que estudiar y va a empezar el ritmo, con las clases va compasando. Entonces, se hace mucho más sencillo el ir superando las asignaturas. Entonces, como esa clase la puedo tener en el aula 202 o me puedo conectar en directo, cada estudiante va a decidir. El esfuerzo de desplazarse, yo no sé si los que estáis en sala sois de aquí o residís en Zaragoza. Aquí, Zaragoza. Todos aquí. Aquí. Zaragoza. Entonces, cuando un estudiante reside en Zaragoza, pues muchas veces solo el viaje de ir y venir es un esfuerzo importante. Que lo va a tener que hacer para prácticas y exámenes, pero para seguir lo que es la tutoría o la clase, pues igual no lo puede hacer. Pues me conozco activamente. Entonces, la tutoría, el objetivo es eso, que sea útil. Un estudiante con los recursos que le da la universidad y el curso virtual, que eso está puesto las 24 horas del día, podría superar la asignatura, sí. Pero si además interactúa con el profesor tutor y se conecta y participa, muchísimo mejor. Porque le va a resultar más sencillo y luego va a sacar una mejor calificación, porque va a ir más preparado. Esta es una de las fotos de nuestro laboratorio de química. Porque, como os decía, yo os iba adelantando, se hacen también las prácticas de laboratorio. Bueno, ahora os voy a presentar un poco lo que es nuestro centro asociado aquí de UNED Calatayos. En Calatayos se imparten todas las enseñanzas arregladas de la UNED, acceso a la universidad e idiomas. Estaríamos hablando de 30 grados universitarios, 11 grados combinados, 78 máster y otros tantos doctorados. Os voy a mostrar, por si alguien no tiene claro todavía la carrera que va a comenzar, en el ámbito de ciencias de la salud tendríamos psicología, en el ámbito de ciencias sociales y jurídicas, ciencias ambientales, física, química y matemáticas. En el ámbito de sociales y jurídicas, educación infantil, criminología, derecho, política, jurídica, sociología, economía, ADE, pedagogía, turismo, educación social y trabajo social. En las ingenierías empezaríamos con ingeniería en energía, tecnologías industriales, eléctrica, electrónica, industria y automática, mecánica, informática y tecnologías de la información. Y por último, en arte y humanidades tendríamos geografía e historia, historia del arte, lengua y literatura españolas, antropología social y cultural, estudios ingleses y filosofía. Estoy segura que en esta misma sala tendré o habrá estudiantes de diferentes facultades y quizás alguno que esté pensando. Luego os preguntaré por curiosidad a ver de qué facultades sois. Bueno, el tema de los grados combinados es la posibilidad que ofrece la UNED de obtener dos titulaciones diferentes en menos tiempo. Entonces, lo que haríamos sería cursar un grado, por ejemplo, trabajo social y una segunda titulación que sería educación social. Cursaríamos en lugar de ocho años, porque cada grado son cuatro años, cuatro cursos académicos, cursaríamos muchos menos y tendríamos esas dos titulaciones al finalizar. Entonces, hay personas que no tienen muy claro y hay carreras que son muy afines y entonces prefieren esta opción. Entonces, yo os diría, pues si lo tenéis muy claro adelante y si no, empezáis con un grado y luego ya vais valorando si lo complementamos con ese grado combinado. Os he puesto aquí, está todo en la página web, los grados combinados a los que se pueden optar. A de turismo, A de economía, trabajo social, educación social, derechos, ciencias jurídicas, sociología, ciencias políticas, ingeniería eléctrica con electrónica, con mecánica, con tecnología industrial, la industrial con la tecnología, en fin, ya veis, las opciones. Y ya por último, si alguno no sabe si estudiar un grado universitario ahora mismo, podría optar a especializarse en un área concreta, que sería un microtítulo. Entonces, cuando alguien se quiere especializar en algo, cursa unos créditos pequeños. Entonces, tendríamos opción de hacer microgrados, que hay de muchas variedades, o incluso un micromáster si ya venimos con una titulación previa. En este caso, la UNED ofrece el de biología humana. Ya veis que son 30 créditos y un curso académico completo serían 60 créditos. Eso es lo que nos marca la carga académica. No sé si se ve muy bien en pantalla, pero hay de marketing, contabilidad, estrategias frente al cambio climático, historia de España, estudios ingleses, lógica, historia y filosofía de la ciencia, biología, etc. Entonces, esto es solo como una pincelada, como hacer una prueba. Y lo que se pretende con estos microgrados sería cursar unas asignaturas específicas que pertenecen a un grado concreto, que puede ser el de geografía e historia o el de historia. Y una vez que lo hemos terminado, decidiríamos si seguimos con el grado. Es decir, tenemos esas asignaturas cursadas, nos las van a reconocer. Entonces, podríamos seguir aumentando. Entonces, hay gente que podéis tener claro que vais a hacer un grado universitario, pero otras personas podéis tener otros intereses más específicos. Luego os preguntaré si tenéis alguna duda. Bueno, en el centro asociado de Calatayud tenemos diferentes servicios. Es uno de los grandes centros de la UNED. Todavía estamos en periodo de matrícula. El año pasado estábamos 3.800 estudiantes en Calatayud. Un poco para que visualicéis la cantidad de estudiantes que somos. Y entonces tenemos varios servicios. El de atención al estudiante, la secretaría, que lo habréis visto al subir por la escalera principal, una puerta de cristal, donde todos vais a pasar en algún momento. O para hacer el carnet o resolver cualquier tipo de duda administrativa. Luego tenemos las bibliotecas. Estáis viendo ahora una de nuestras salas de biblioteca. Esta sala es la que llamamos la sala de la cúpula, porque tiene una cúpula. Y es donde están todos los libros de referencia de todas las carreras de la UNED. E incluso más. Cualquiera de vosotros podría entrar a esa sala y consultar los manuales que tiene que estudiar. O incluso llevárselos en préstamo. Entraríamos a lo que es la biblioteca. Nos encontraríamos esta zona de acceso, donde las compañeras de biblioteca os ayudarían a hacer la búsqueda de los manuales que necesitáis. O incluso en casa. Podríais mirar a través de la página web si el manual que queréis está disponible o reservar. Esta es la otra sala, la que llamamos de referencia, donde tenemos el fondo bibliográfico de Aragón, revistas de investigación, las antiguas enciclopedias, atlas, etc. Entonces ya veis que son salas grandes, donde podéis conectar los ordenadores. Bueno, aquí se ve un poquito la cúpula. Luego os invito, cuando terminemos aquí, que entréis a la biblioteca de propio. Y si queréis aprovechar y haceros el carnet de estudiante, pues también. Entonces podríamos utilizar la biblioteca de manera presencial, como cualquier biblioteca. O solicitar que nos lo mandaran a casa, pues porque estamos en Zaragoza y no podemos ir al centro. O incluso un libro que nos interesa porque es bibliografía complementaria y que esté en otras universidades de la red de bibliotecas que hay. Entonces nos lo traería. Tenemos también repositorio en Canal UNED, libros electrónicos y muchos más recursos. Un poco para que conozcáis todo lo que podéis encontrar. Como somos tecnológicos, pues la UNED tiene aulas de informática a disposición del estudiante. Hay una aula más chiquitita, que habéis pasado ahora por la puerta, que está abierta por las mañanas. Donde el estudiante puede estudiar, imprimir, escanear, estar con los auriculares escuchando una clase. Lo que pueda necesitar. Y esta, que es la que está arriba, en la segunda planta, que es la que se abre por la tarde. Que es cuando hay más actividad en el centro, más actividad académica. Esta es otra vista del laboratorio de química. No sé si hay ingenieros o químicos por aquí. ¿No? Esta es el laboratorio de ciencias ambientales. Donde una profesora está dando las prácticas de diversidad vegetal. Además aquí nos acompaña también la tutora de la asignatura. Estos son prácticas de biología y de geología. Estos son prácticas de química. También nos acompaña nuestro responsable de laboratorios. Estas son las de psicología. La disección del encéfalo. No sé si hay futuros psicólogos. ¿Sí? Vale, pues hacemos prácticas también. El encéfalo es de animal. Siempre es una duda. No es humano. Y luego, una vez que habéis visto los servicios, pues bueno, que sepáis que tenemos el Centro de Orientación e Información de Empleo del COIE. La UNED cuenta con COIE en todos los centros. Yo soy la coordinadora del COIE. Entonces estoy a vuestra disposición para resolver dudas antes de matricularos durante el curso. Incluso para la inserción laboral. Este centro, pues da multitud de recursos, sobre todo cuando uno duda entre una carrera y quiere ver la salida profesional o si quiere hacer prácticas profesionales en algún momento de la carrera, que sepáis que se pueden hacer cuando ya tenemos la mitad de la carrera superada o si quiere hacer algún tipo de formación diferente. Entonces, ahí esos recursos los tenéis accesibles en la página. También tenemos el Centro Universitario de Idiomas, el CUID, donde se pueden cursar los idiomas en una modalidad a distancia o semipresencial. Si veis, os he puesto en infinidad de idiomas porque la oferta es muy amplia. Entonces, podríais cursar desde mandarín hasta lenguas ya que puedan estar muertas. Entonces, os dan esa oferta y se practica con un programa que tienen, pues para que nos corrigen, si hablamos mal o según cómo tenemos que practicar. Bueno, y ahora ya voy a ir al meollo para que vayamos a la parte más práctica. Bueno, entiendo que los que estamos hoy aquí vais a cursar un grado, un grado oficial del espacio europeo. Es una titulación que llamamos de primer nivel, o sea, el paso es importante. Vais a ver el salto si no habéis hecho una titulación anterior. No tiene nada que ver con lo que se ha podido estudiar en bachillerato o con otras formaciones y es mucho más motivador. Es decir, cuando uno elige lo que va a estudiar, es una sensación totalmente diferente a lo que nos han podido ir obligando, ¿no? O vamos eligiendo entre una oferta chiquitita. Si quisiéramos sacar la carrera seguido, invertiríamos cuatro cursos académicos para cursar los 240 créditos. Si la vamos adaptando a nuestro tiempo, podría demorarse más. Aquí no hay tiempos. Es decir, el tiempo es el que vosotros necesitéis. Siempre vais a hacer la matrícula y vais a pagar por los créditos que os matriculáis, con lo cual podéis ir acompasando. Para saber la carga, habréis visto que todas las asignaturas tienen un número de créditos asociado. Esa carga nos dice la cantidad de horas de estudio, de tiempo en hacer actividades, trabajos, prácticas y de preparar el examen. Entonces, un crédito supondría unas 25 horas de ese tiempo. Entonces, podríamos hacer un cálculo matemático y decir, pues bueno, si tengo una asignatura de seis créditos, que la mayoría de las cuatrimestrales suelen ser seis, cinco, invertiría 150 horas. Pero si además yo tengo poca base en esa asignatura, pues igual me cuesta un poquito más. Pues voy a calcular un poquito más. O igual tengo muy buena base porque he estudiado ya cosas similares y me cuesta menos. Lo que tenéis que hacer es un ajuste, que eso es importante para que luego sepáis que vais bien preparados. ¿Cómo vamos a estudiar? Lo primero, tenéis que estar conectados. La UNED es una universidad tecnológica y digital. Es decir, tenéis todo a golpe de clic, con lo cual tenéis que usar el ordenador para subir los trabajos al curso virtual, para interactuar en los foros, para tener toda la información. Ver los materiales multimedia y todo lo demás. Para conectarme a la clase, si no puedo ir presencialmente, lo mismo. Me voy a conectar con el ordenador o el dispositivo que yo tenga. Además, nos deja eso, el acompasarlo con otras actividades. Nos deja movernos y luego que sepáis que la UNED tiene una misión social de adaptación. Es decir, si cualquier persona tiene alguna necesidad de adaptación física, visual, de lo que sea, solicitaría una adaptación y entonces se le adaptaría el examen o los tiempos. O incluso el instrumental a utilizar en un examen. Si, por ejemplo, hay algún deportista de élite que tiene competiciones, pues también lo solicita y se le adaptan las fechas de los exámenes. O si alguno pertenece a los cuerpos de seguridad del Estado y está en una misión, pues también se hacen los exámenes fuera de España en misión. Entonces, esas son una de las peculiaridades que tenemos. Y cuando os insisto mucho en que elijáis bien el número de asignaturas, es que podríais matricularos de una sola asignatura. Entonces, ahí podríais optar a decir, bueno, pues ahora tengo más tiempo, ahora menos. Voy a ir un poco adaptándolo. Como somos semipresenciales, pues vamos a tener siempre esa opción de elegir. ¿Qué os encontráis? Lo primero que, cuando alguien pasa por orientación, lo primero que le digo es que mire la guía de la asignatura. Eso es tan abierto. Cuando entréis a la página de la UNED, que es donde hacéis la matrícula, solicitáis admisión, que hacéis cualquier consulta, os encontraréis con el listado de asignaturas por cursos. Los tres primeros cursos, todo es, al final, obligatorio, porque es formación básica u obligatoria. Es decir, lo mismo. La formación básica, el contenido lo establece el Ministerio de Educación para ese área y la obligatoria lo establece la propia universidad para ese grado. Es decir, obligatorio. Y ya va a ser en cuarto cuando empezamos a ver asignaturas optativas. Nos podemos encontrar con 40. No os asustéis, no hay que hacer todas. Ya en la estructura nos dicen, pues tienes que cursar tantos créditos optativos, por ejemplo, 42, 7 asignaturas, lo que sea. Entonces, cada grado tiene su peculiaridad. Y además, cuando vamos a ver la asignatura, aparte de esa información y los créditos que tiene, nos va a enlazar con la guía de estudio, que eso es el BADEMECUN. Es decir, con eso podemos ir al examen. Porque ya nos dice, ¿de qué va la asignatura? Si necesito o me recomiendan que la haga con otra asignatura también. Si sería aconsejable hacer algún curso cero de nivelación, porque algunas sí que lo aconsejan. También me va a decir los temas. Me va a decir tema uno, tema dos, tema tres. Me va a decir la bibliografía básica. Importante en la UNED se estudia con libros. Hay que adquirir el libro porque no hay apuntes. Es decir, nos podemos encontrar apuntes de estudiantes que de manera altruista comparten, pero no es la misma información, es un extracto. Entonces, yo me consejo siempre utilizar los manuales porque son buenos manuales. Entonces, tampoco hay sorpresas. Yo veo el libro, lo cojo en biblioteca, veo los temas y digo, vale, pues ya sé a lo que me enfrento. Y además me va a decir cómo me van a evaluar. Cómo va a ser la metodología. Si solo tengo que estudiar para un examen tipo test, yo ya sé cómo tengo que estudiar para un tipo test, porque sé técnicas de estudio. Y si se me ha olvidado cuáles son las mejores técnicas de estudio, ya me haré el curso de técnicas de estudio. Pero no es lo mismo hacer un tipo test que un examen mixto, con preguntas cortas o un examen de desarrollo. Y además, si me dicen, pues tienes una PEC, que para nosotros eso es una prueba de evaluación continua, un trabajo, nos va a decir si es voluntario u obligatorio. Lo que es voluntario es voluntario. Aconsejable académicamente siempre, porque nos va a ayudar a asimilar e ir más preparados al examen. Pero si no llego a los objetivos del examen y para que me sume esa nota del trabajo tengo que aprobar, me voy a centrar en aprobar y voy a dejar el trabajo a un lado. Pero esto cambia si hay gente de educación infantil cuando dicen que es obligatorio, porque entonces ya un peso de la nota final, que puede ser el 40, va a ser ese trabajo o esos trabajos, y el 60 va a ser el examen. Entonces ahí es lo que me ayuda a elegir, o por lo menos a ir preparado, a saber cómo va a ser la carga. Y también me va a poner más información de interés, pues quiénes son el equipo docente, los catedráticos que están físicamente en Madrid, que podría visitar y hablar con ellos, que esos son los que diseñan la asignatura y ponen el examen. Y además me va a poner bibliografía complementaria. No os asustéis, eso es cuando sobra tiempo. No suele sobrar, pero si a alguno le interesa y tal, siempre nos ponen bibliografía complementaria. Entonces con todo eso que tenemos en la guía, ya podríamos incluso a leer la asignatura, sin matricularnos. Y luego ya una vez que nos matriculamos, mañana, día 3 de octubre, es cuando se activa el curso virtual, que ahí es donde tendré el resto de información. Es decir, foros de las asignaturas, espera, me va a pasar esto, luego voy para allá, foros, material multimedia, recursos, donde tengo el trabajo y donde lo tengo que subir, y todo eso lo tendré ahí activo para cada asignatura. En primer lugar, se activan las asignaturas, que son anuales y del primer cuatrimestre. Y luego en febrero, que es cuando empezamos el segundo, las del segundo. Os lo digo porque es una duda que vais a tener, porque cuando se activen mañana diréis, me faltan 5 o me faltan 3, ¿dónde están? Pues bueno, lo hacen de manera secuencial. Y ahora, en el punto de las tutorías, os voy a explicar, antes de presentaros a los tutores que tengo aquí en la sala, os voy a explicar un poco cómo podemos enlazar con esas clases. Porque si yo quiero saber cuándo tengo tutoría y quién es mi profesor tutor, necesito conocer el horario. Y también me gustaría saber qué va a hacer en esa tutoría, porque va a tener una planificación. Y además saber cómo es la tutoría, porque la tutoría puede ser presencial y en línea, o puede ser que mi tutor ponga que es de Cantabria, y dices, ¿pero cómo va a estar en Cantabria si he matriculado en Calatayud? Pues bueno, eso puede pasar en carreras chiquititas. O al revés, que el de Cantabria diga, pero si tengo a la tutora en Calatayud, pues bueno, ¿qué haríamos? Si queremos irnos de vacaciones a Cantabria, podríamos ir, pero lo normal es que nos conectáramos en línea. Y entonces eso es importante saberlo para que vayáis planificando también vuestro ritmo de estudio. Aquí estamos viendo lo que es el horario personalizado. Es decir, si hoy os metéis a Academos Web, escribiéndolo en Google, Academos Web, os va a llevar directamente, metemos la clave, vuestra clave de estudiante y la contraseña, y os vendrán las asignaturas del primer cuatrimestre cargadas. Y en estas asignaturas os va a poner el nombre, os va a decir la hora y el día. Pues os dice que la próxima tutoría, que es la primera, es el 4 de octubre. ¿A qué hora empieza? A las 5 y media. Y dura 90 minutos. Hora y media. Tipo, dices, uy, un interrogante, esto suena muy raro porque no me pone presencial. Me dice, ¿Quién es? Pues se llama Emilia Mayo y es de Tortosa. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Si yo me voy a la leyenda que me encuentro abajo, ya me dice que es una tutoría de consultas. Esto es algo atípico porque lo normal es que tengáis en primero todas las tutorías presenciales y emitidas. Y os lo va a poner. Os pondrá presencial más AVI o presencial más Teams. Eso es el canal de emisión. A vosotros no os afecta porque vais a hacer tutoría en línea PIN y ya estáis conectados en la tutoría. Pero aquí ya sabéis la planificación. Desde aquí yo podría ver el calendario completo todos los días de tutoría, qué es lo que va a hacer el tutor. Y además, me voy a poder conectar directamente a la clase. Voy a poder ver fechas y enunciados de exámenes. Voy a poder enlazar con la asignatura. Si se me ha olvidado comprar los libros y quiero comprarlos en la librería virtual de la UNED, voy a comprarlos por aquí. Si quiero acceder al curso virtual que podréis mañana, ahora eso no os saldrá, accederíais por aquí y también le podríais mandar un correo al tutor. Por ejemplo, imaginaros que decís, qué bien conectarme a las tutorías y participar, pero no puedo por trabajo o por lo que sea. Pues le voy a mandar un correo al tutor. Me voy a presentar, le voy a decir que por motivos laborales o personales no puedo seguir las tutorías, pero que me encantaría recibir la información o que quiero saber si el tutor graba. Porque hay tutores que deciden grabar, eso es algo a elección del tutor. Yo como coordinadora, los que están aquí lo saben, animo siempre a grabar, pero es una decisión. Entonces, siempre en directo vais a poder conectaros y verlo en diferido pues cuando el tutor haya deseado grabar la clase. ¿Dónde ver esta grabación? Aquí también, en Academos. Me saldrá el día y me saldrá el enlace con el título que ha puesto. Tutoría tema 1. Y pincharíamos y lo veríamos en diferido. Si además el tutor ha compartido un archivo, pues lo podríamos descargar, podríamos parar la grabación e incluso ver el chat. Tendríamos ahí todo seguido. Me he metido en una planificación de una de nuestras compañeras, Azucena Calvo, pues que da una asignatura de primero de infantil y es atención a la diversidad e inclusión educativa. Entonces, tenemos aquí la introducción de la asignatura donde explica las cosas principales y luego ya nos aparece la primera sesión que es el 9 de octubre y nos dice pues que es a las 18.45, es una tutoría online, y tendríamos aquí el enlace de tutoría en línea. Podríamos ya saber que en esa tutoría vamos a trabajar la presentación de la asignatura y de la plataforma, pues porque eso es algo que nos puede pasar al principio, pues el manejarnos con la tecnología es muy intuitiva y súper sencilla, pero va a ser la primera vez que la utilicéis. Entonces, viene bien el tener esas pinceladas. Y aprovechando esto, voy a presentaros a los tutores que tengo aquí en la sala y luego nos conectaremos a una sala, como estudiantes, para que os pongáis en el papel de vuestra primera tutoría cuando os conectéis. Entonces, no hay orden, los que me vayáis diciendo, no sé, Luis, igual es el valiente, Luis Sanmiguel, el valiente. Luis es nuestro profesor, tutor de química, que da muchas asignaturas, coordinador de laboratorio, que lleva muchos años aquí en la casa. Acercate al micro, para que te digan bien en casa. Sin mirar. Sí, así suficientemente. Pues eso, si hay alguien de química, puede consultarle al acabar lo que quiera, pero si hay alguien de ciencias ambientales, que tengan que hacer prácticas de ciencias, también le puede informar. No, si nada más lo había hecho. Sí. A este espacio inventa. Sí. Muchas gracias, Luis. Yo mismo, salgo ahí, Laura. Sí, para que te vean desde casa, sí. Ah, vale, vale. Ah, sí, se me oye, sí. Pues buenas tardes a todos, bienvenidos. Soy Reyes Navarro, veo algún alumno del año pasado, me alegro de verte. Soy tutora de ciencias ambientales, soy casi nueva como vosotros, entonces tampoco tengo mucha experiencia. Es mi segundo curso, doy tres asignaturas que son Biología 1, Diversidad Vegetal y Ecología. ¿Qué pasa con mis asignaturas? Tienen una parte, aparte de las tutorías, que es muy importante venir porque se resuelven muchas dudas, tienen una parte que es obligatoria, que son las prácticas. Las prácticas se hacen como ha dicho Laura en el Laboratorio de Ciencias Ambientales y, claro, yo veo que es muy importante el enlace con el tutor porque ya si a priori nos ponéis cara y nos ponéis una cercanía con el equipo docente y luego lo que os quería y luego lo que os quería decir de las prácticas, aparte de hacer las prácticas que nos envía el equipo docente que es obligatorio, claro, esas prácticas llevan unos cuadernillos que tenéis que entregar, pues todo eso se va resolviendo en las tutorías porque es que la verdad que nuestras asignaturas os lo dirá el compañero que estudió conmigo el año pasado, pues es que es complejo, lleva, que si por una parte el examen, que si por otra parte los PEC y por otra parte las tutorías, pues en esas sesiones de tutorías ayudó también a hacer esos cuadernillos de prácticas, entonces, pues si yo os animo a venir, pues yo creo que soluciona mucho y nada, bienvenidos y adelante con el curso. Gracias Reyes. Bueno, pues yo soy Javier Caballer, tutorizo cinco asignaturas, en el primer cuatrimestre tutorizo en el grado de criminología introducción a la teoría del derecho, que suena así como muy serio y en el grado de trabajo social estado constitucional. Son dos materias que son jurídicas, pero igual que he dicho que es muy serio el nombre, lo que solemos hacer en las tutorías es aplicar un poco el día a día y eso muchas veces lo asocio con los informativos, simplemente viendo las noticias que todos nos podemos imaginar, el tema del derecho y demás, pues se puede solventar. Como ha comentado Reyes, pues se trata sobre todo un acompañamiento que haya una perseverancia porque la UNED es dura porque requiere mucha fuerza de voluntad y con eso yo creo que se puede solventar. Y luego en el segundo cuatrimestre pues a un mix sigo dando estado constitucional en el grado de trabajo social de hecho es que a veces trabajo social no trabajo social es en el primero y en el estado constitucional en grado de criminología que sería similar a lo del primer cuatrimestre y luego las dos últimas que me faltarían pues son dos asignaturas que me entienden de prácticas en el grado de administración de empresas y de economía que es estadística y en ese caso es al revés es eminentemente práctico y se requiere pues que haya un seguimiento y por lo menos pues bueno no me aburro la verdad le pasamos el micro a Adela y bueno mucha suerte ¿qué tal? buenas tardes Adela de la Osa yo doy varias asignaturas de derecho derecho tributario derecho mercantil introducción a derecho de segundo y tercer grado nada más que seguir diciendo lo mismo que mis compañeros insistencia persistencia día a día día a día y no os desesperéis que poco a poco se va sacando gracias Ernesto bueno hola buenas tardes mi caso me llamo Ernesto Franco este año es el primer año que soy profesor tutor aquí entonces estaré tutorizando prácticas de laboratorio de fundamentos químicos de ingeniería de distintas ingenierías ingeniería electrónica eléctrica industriales y la otra y mecánica vale entonces yo solamente tengo prácticas de laboratorio entonces en principio salvo que no sea salvo que sea necesario no estaré dando tutorías como online como el resto de compañeros y presenciales aquí y por mi parte nada más gracias gracias Ernesto ahora Laura Marín buenas tardes mi nombre es Laura Marín y como el compañero también soy nueva tutorizando asignaturas en mi caso las voy a dar en el grado en derecho en el curso de tercero y de cuarto en el primer cuartel en cuarto voy a dar derecho mercantil 3 y en el segundo cuatrimestre voy a dar derecho de sociedades entonces pues nada iremos aprendiendo juntos porque la verdad es que claro desde el primer año pues lo empiezo con muchas ilusiones pero que vosotros también gracias Laura ahora Elena San Miguel buenas tardes yo soy Elena es mi segundo año como tutora o sea que tampoco tengo mucha experiencia y yo quería a los que bueno segundo año tutora en magisterio infantil entonces concretamente a esos alumnos y alumnas darles la de una buena que elegí esa carrera porque veis que es muy gratificante cuando seáis maestras y maestros así que cuando sintáis que se hace cuesta arriba que estáis cansadas y nada pensad que todo esfuerzo me lo dio la pena vale ya está gracias Elena ahora sí Raquel hola hola a todos soy Raquel de Mérida soy tutora de trabajo social doy dos asignaturas en primero y una vez en segundo yo lo único que os puedo decir es que es una carrera apasionante los primeros cursos puede ser bueno pues las asignaturas son un poco pues bueno pero luego la verdad es que el resultado es impresionante tenemos mucho apoyo aquí en la UNED y bueno pues enhorabuena a los que hayáis elegido trabajo social sí y ahora a María que está hola hola buenas tardes soy María Sabroso y soy tutora del grado de lengua y literatura españolas llevo las asignaturas de la parte de literatura textos literarios y estilística y métrica españolas y nada pues lo que han dicho todos los compañeros que mucho ánimo que mucha fuerza pero se consigue y algunas de las que estamos aquí de tutora somos ejemplos de ello porque hemos sido antes alumnos UNED o sea que veis que se consigue y con trabajo todo mucho trabajo mucho esfuerzo pero es muy gratificante creo que está al fondo Patricia hola buenas tardes a todos yo soy Patricia García soy tutora de cinco asignaturas pero de primero soy tutora de introducción a la psicología del grado de criminología y de psicología del desarrollo del grado tanto de pedagogia como de educación social yo también fui como muchos de mis compañeros y compañeras alumna de UNED hace 11 años que estuve en esta sesión de bienvenida y nada desearos mucha suerte enhorabuena por haberos matriculado que seguro que os va a ir genial vale gracias Patricia bueno yo por último soy tutora de la facultad de psicología como el resto de mis compañeros yo también he sido estudiante UNED o sea que la perspectiva de un estudiante UNED cuando ya ve cubierta su carrera profesional es muy amplia por eso cuando os digo planificación y constancia es que lo tengo comprobadísimo y si hay dudas o veis que no avanzáis o empezáis a leer una asignatura de primero no la entendéis pues a veces es normal porque nos tenemos que familiarizar con los conceptos de cada carrera entonces los que hagáis derecho tenéis que asimilar conceptos jurídicos los que hagáis psicología los psicológicos los que hagáis educación infantil o pedagogía los pedagógicos y entonces a veces eso es lo que puede costar entonces sobre todo animaros eso a preguntar y a no quedaros en el camino ¿vale? que apoyo tenéis tanto del equipo y aquí tenemos una muestra bastante representativa de los 90 profesores tutores que tenemos en el centro para que podáis visualizar ahora yo sé que están esperando otros tutores que por diversos motivos no han podido venir al centro entonces voy a intentar darles la palabra para que los podáis ver a ver un momentito tenemos aquí a Sergio le voy a activar ¿él se tiene que activar? Sergio hola buenas tardes hola vale sí un segundito Sergio que voy a dejar de compartir para que te podamos ver si te activas la cámara sí ya está activada vale así lo dejo así sí fenomenal a ver qué les quieres decir a nuestros nuevos estudiantes bueno pues buenas tardes a todo el mundo también decir que soy estudiante UNED que para mí ha sido una experiencia muy gratificante la haber estudiado en la UNED de dos carreras un máster y ahora estar por segundo año en la UNED de Palatayú yo voy a ser profesor este año de las prácticas profesionales externas de tres y de las profesionales uno en el primer cuatrimestre y en el segundo cuatrimestre de educación social del grado de educación social de teoría de la educación y didáctica general también en pedagogía y que bueno que bienvenidos a todo el mundo que la UNED creo que es una experiencia que hay muchísimo apoyo que se apoya mucho al estudiante y que también se apoya mucho al profesorado con lo cual es gratificante estar en la familia de la UNED muchas gracias gracias Sergio y no sé si hay alguno más me ha parecido antes ver a nuestra compañera Azucena Calvo que es profesora de pedagogía pero no la veo no la veo por aquí conectada no sé si estará sí aquí tenemos a Azucena que bueno que no tiene no puede tener la cámara es tutora de educación infantil educación social y pedagogía os va a ir tutorizando este curso desde G.A. de los Caballeros que es una de nuestras aulas y os dice que os anima a todos a empezar desde el primer día a aprovechar todos los recursos que nos ofrece la UNED y que me facilitan o que os facilitan la tarea pues tutorías bibliotecas salas de informática laboratorios como veis todos os decimos lo mismo y somos todos de diferentes áreas y si os lo decimos es porque funciona entonces lo tenemos comprobadísimo y ahora siguiendo con la línea de las tutorías yo no os lo he dicho pero los que estéis en psicología y en primera vez hayáis cogido psicología de la emoción pues me vais a ver en primero me vais a ver en segundo en tercero y en cuarto o sea yo os voy como siguiendo a todos los que vayáis cursando la carrera voy a intentar ahora conectarme a una de las clases para que podáis visualizar de una manera rápida lo que es esa tutoría pues eso lo que es la tutoría vaya esto no tendréis que entrar por aquí esto es la puerta de atrás que se dice pero nos vamos a conectar a una tutoría y nos vamos a convertir en un estudiante yo pincharé en tutoría en línea vendré aquí me verá pues me dirá el ordenador si está todo correcto y accedería a la sala y aquí tenemos a nuestra profesora le vamos a contestar hola los estudiantes escribimos por aquí por el chat hoy tuvimos un estudiante en la tutoría y bueno pues soy elisa soy estudiante en prácticas de aquí de la vida de la familia y y mi opinión es apoyó técnico en el tutoría y conseguí que todo lo que me dijeron que todo me dijeron en la junta a todos en la tutoría le voy a pedir que nos escriba en la pantalla si veis hay una presentación esta presentación es una de mis asignaturas donde yo podría escribir una fórmula matemática o podría desarrollar un ejercicio y tendríamos un archivo entonces el estudiante que puede hacer cuando es un archivo interesante el estudiante puede descargarlo yo iría a la carpetita y cogería vería que tengo aquí he marcado orientaciones y digo mira pues le doy a bajar y me dice lo puedes bajar original o con anotaciones y podría tener este documento eso es algo práctico porque lo voy a descargar el original porque los tutores muchas veces os damos pues algún esquema mapa mental os damos unas pinceladas sí pero le voy a decir muy bien os damos unas pinceladas y haya estudiantes que os sirve pero puede ser que otro estudiante tenga ya sus esquemas y que me sirve para aclarar pero yo con los míos mejor vamos a darle las gracias a Elisa entonces ya veis el tutor está aquí lo más importante de una tutoría es escuchar bien aunque no veamos al tutor el tutor pasaría a un segundo plano viene bien verlo porque así personalizamos y aquí habéis visto a unos poquitos y coincide que sea de alguna de vuestras asignaturas maravilloso pero es un poco la manera de hacerlo más interactivo y luego con las presentaciones yo podría aquí escribir incluso podría levantar la mano para ver si me dan paso a la cámara y micro eso es algo que no solemos hacer porque sois muchos estudiantes pero es una funcionalidad y con los documentos si hay un documento que yo por ejemplo no quiero que descarguéis porque os he subido unas preguntas similares a las del examen y quiero que las trabajéis antes de tener la solución subo el documento y aparecerá aquí el pdf en rojo eso de aquí pondrá rojo y lo intentaréis descargar y no se podrá ¿por qué? porque hay que trabajar un documento y luego se puede visualizar si yo además he grabado una tutoría vería pues como una pantalla más grande ya no vería el chat aquí lo vería todo como más editado pero tendría toda la información todo lo que se ha proyectado todo lo que se ha hablado y todo lo que se ha escrito con lo cual podríamos seguir el ritmo la única diferencia pues que no podemos preguntar en directo entonces eso a veces podemos tener una duda decir creo que lo he entendido bien pero voy a preguntar o voy a pedir un nuevo ejemplo pues bueno lo que no podemos hacer en directo luego lo podemos trasladar al tutor o a través del foro de tutoría o a través de otro soporte ¿vale? entonces ahí tendríamos esa interacción cubierta bueno voy a salir aquí de la sala y vamos a continuar ¿vale? los de casa yo creo que me van siguiendo y al final los pondré apartado de preguntas eso habríamos entrado pinchando aquí tutoría en línea ¿vale? como veis lo ponemos fácil pero si falla ahí está Elisa está Luis Sabian nuestro coordinador tecnológico que hoy está físicamente en el aula de GEA y está el resto de compañeros que dan apoyo bueno cuando mañana se os active el curso virtual y tengáis todo ahí ya os tenéis que poner a estudiar ya tenéis todas las herramientas vais a tener una planificación general de la asignatura por semanas y luego la vais a compasar con el del profesor tutor o profesora tutora ¿vale? que suele ir más o menos a la par también tendremos toda la información de las actividades prácticas importante saber la fecha es posible que si tengo una asignatura de un cuatrimestre tenga la fecha de entrega de esa actividad en diciembre pues me voy a planificar para estudiar el contenido teórico que necesito para hacer esa actividad práctica y presentarla a tiempo o igual la tengo que presentar en enero entonces yo voy a ir acompasando y también me va a decir tema 1 y me va a poner unas orientaciones que puede ser un vídeo un audio o unas pinceladas del material que es más complejo pues me lo voy a leer antes y luego ya voy a continuar con el estudio de la asignatura si hoy nos metiéramos me he metido al campus de un estudiante ¿vale? un estudiante que casualmente no tiene ninguna tutoría planificada todavía esto es cuando entráis con vuestro usuario y contraseña llegáis aquí todos los que empezáis por primera vez una carrera en la UNED tendréis una comunidad de acogida virtual que ahora os explicaré lo que es para que os dé apoyo y aquí en esta parte de aquí de calendario que hay a la derecha me encontraría con el día y la clase que tengo más próxima es decir esta persona en siete días no tiene ninguna tutoría planificada si hay alguno de psicología aquí pues seguramente no tenga ninguna tutoría planificada todavía porque hay muchas asignaturas que empiezan el 9 de octubre será mañana cuando le aparezcan aquí entonces van a aparecer secuencial si yo tengo una el 9 luego me aparecerá otra el 10 y me pondrá qué tutoría es cuál es el nombre del tutor a qué hora empieza y un botón para conectar y lo tendría ya accesible rápido si yo además quiero entrar al curso virtual me iría al apartado de estudios y ahí aparecerían las asignaturas y me iría metiendo a los cursos virtuales de las asignaturas y tendría también toda la información del horario de tutorías personalizado es decir ahora en abierto lo podéis consultar pero es más práctico cuando lo tenéis ya personalizado que era cuando lo hemos visto anteriormente en academos que os he dicho tutoría y os ponía consultas ahí os van a explicar todo exámenes imaginaros ya hemos avanzado y llega el 20 creo que este año caen en 22 de enero os lo digo un poco de memoria o 24 de enero la última semana de enero empiezan los exámenes tenemos dos convocatorias ordinarias la de enero febrero y mayo junio y luego la extraordinaria que es septiembre en las otras ya veis que nombro dos meses ¿por qué? pues porque contamos con dos semanas la primera semana de exámenes y la segunda ¿qué va a ocurrir? que si yo tengo un examen en esa primera semana el lunes 22 de enero esto me lo he inventado no están publicados si el 22 de enero tengo teoría del derecho a las 9 de la mañana en la segunda semana que tengo una de descanso que va a ser el 5 de febrero voy a tener también teoría del derecho pero a las 4 de la tarde entonces el estudiante decide en qué semana le viene mejor examinarse si en la primera porque el horario es de mañana o en la de tarde no hay que avisar únicamente no os equivoquéis ¿vale? eso es algo decimos si lo has mirado tres veces míralo una cuarta no te equivoques porque si os equivocáis la segunda semana ya no hay vuelto atrás si ya se ha hecho el examen ya está hecho y pasaría lo mismo si por ejemplo yo tengo historia del derecho español el 23 de enero a las 4 de la tarde en la segunda semana pues lo tendría por la mañana lo tendría el 8 de febrero a las 9 de la mañana entonces como veis tenéis esa flexibilidad consejo de estudiante y de coordinadora intentar mantener vuestra decisión en frío es decir si yo me he matriculado de un curso completo y tengo que hacer 5 exámenes lo ideal es que hagáis 3 en una semana y 2 en otra y que tengan un espacio pues si puede haber un día entre una y otra mejor cuando uno ve que se acerca la semana de exámenes se empieza a agobiar esto en cualquier titulación entonces tendemos a posponer el enfrentarnos a un examen pues bueno mi consejo es ese no os dejéis todos para la segunda que todos lo hemos hecho y no sé de aquí si alguno también pero es algo que se suele hacer porque nos da el miedo de decir ay madre que no voy preparado pues bueno intentar mantenerlo y si luego os pusierais enfermos o cualquier cosa pues bueno tenéis la segunda pero en septiembre lo que ocurre es que es en una única semana la primera de septiembre que este año es del 2 de septiembre pues hasta el 7 o así ahí tendríamos un día y una hora para recuperar si tengo una asignatura anual me la van a dividir en dos parciales me examinarían del tema del 1 al 7 en enero-febrero del 8 al 14 en mayo-junio y en septiembre me presentaría a la parte o las partes que me queden entonces son exámenes independientes y ya por último ¿cómo nos van a evaluar? pues con las actividades participar en foros hacer prácticas las pruebas de evaluación continua y el examen me daría igual examinarme en Calatayud en Sevilla que en Barcelona es el mismo examen a la misma hora en toda España entonces ¿qué ocurre si un estudiante se tiene que mover? primero llamaría aquí al centro y le dirían tienes que avisar al centro asociado al que queréis ir para que te confirmen que te puedes examinar porque hay centros que son muy chiquititos igual no sacan todos los exámenes o si me voy al extranjero y ya lo sé que me voy a ir voy a solicitar examinarme en el extranjero entonces ahí también tiene unas fechas especiales entonces es importante que esto lo sepáis que tenéis esa opción y que es una prueba muy objetiva como todos hacemos lo mismo pues ya está no hay sorpresas y además cuando un estudiante sube al aula de exámenes está todo ya informatizado e encriptado entonces aquí ya os recuerdo el carnet de estudiante importante entraríamos con ese carnet en la pantalla a las compañeras de atención al estudiante les saldría quiénes sois a qué hora a qué asignatura os vais a presentar a qué hora estáis entrando a qué hora tenéis que entregar dónde os sentáis fijaros en esta sala que tenemos filas y columnas va numerado todo entonces el estudiante ya entra aunque no os lo creáis ya con calma porque no hay que hacer un estrés de estar pendiente que te llamen no tú entras estás entrando a tu ritmo es aconsejable llegar con media hora de antelación porque una vez que entramos en la sala en esa primera media hora no podemos salir y el examen cuando empieza empieza si yo entro tarde me restan tiempo entonces es ideal que si empieza a las nueve a las ocho y media en el centro se abre el control y puede ser que incluso antes de las nueve ya estéis empezando el examen o a las nueve cuando yo he hecho el examen lo entrego al tribunal lo escanean y yo desde mi casa lo puedo ver y el profesor de Madrid podría estar corrigiendo entonces es algo que da mucha tranquilidad pues porque no no se pierde nada es decir está ahí luego se va a corregir y si tenemos alguna duda pues podemos solicitar revisión de examen como en cualquier otra universidad ¿qué tenemos ahora? pues todo el apoyo de orientación e información que podáis necesitar desde atención al estudiante como desde el departamento de orientación las actividades del plan de acogida que os voy a mostrar hoy es la primera que es la sesión de bienvenida pero hay varias actividades que se os ofrece y como nuevos estudiantes os puede interesar conocer el horario de tutorías que ya nosotros lo tenemos planificado desde hace mucho si veis un cambio es algo de fuerza mayor porque yo intento ya tenerlo todo cerrado con meses y los calendarios de prácticas si alguno no se ha matriculado todavía que sepa que puede ver el calendario de prácticas de laboratorio antes de matricularse y es importante porque las carreras de ambientales como bien decía Reyes y Luis y Ernesto también son muchas horas de prácticas entonces hay que organizarse bien y saber si es una tarde de prácticas si son dos si son tres o cuatro las actividades para manejaros en la plataforma conectaros todas esas cuestiones técnicas que hace un estudiante en la UNED el centro ofrece una serie de cursos que se llaman Empezando en la UNED donde lo que se hace es en el laboratorio de informática de manera práctica uno de nuestros profesores tutores Antonio Juano imparte el curso y entonces entráis cada uno a vuestro campus veis vuestras asignaturas localizáis si hay un trabajo donde hay que subirlo como conectarme a una clase también podéis ver dónde están los exámenes dónde lo puedo ver los calendarios pues todo eso que es muy intuitivo pero que a veces nos quita tiempo de estudio y el tiempo es valioso entonces hay que optimizar entonces eso os inscribís no conlleva ni coste es gratuito pero sí que la inscripción es por temas de aforo incluso si queréis traer vuestro portátil personal pues se avisa cuando os inscribís para que se os reserve espacio físico pero no necesitáis un dispositivo entonces eso es algo práctico o sea aconsejable para optimizar de psicología sí que había alguno de psicología por aquí sí entonces los de psicología si vais a cursar la de fundamentos biológicos de la conducta o psicobiología nos han ido cambiando mucho el nombre es una asignatura compleja porque parte de biología del bachillerato entonces va muy rápido como va rápido se hace el curso cero de introducción a la biología este curso lo imparte el profesor tutor de la asignatura que es Iván Sánchez y lo que sirve es para ponerse al día con los conceptos que ya dan por hecho que tenéis que controlar o por lo menos conocer entonces es una tarde el mismo formato que hoy presencial y en línea con lo cual podríais participar entonces si no te has inscrito y estás con la asignatura pues animarte a hacerlo porque te va a ayudar te va a facilitar mucho el estudio si hay algún estudiante aquí que va a hacer prácticas o conectado práctica profesional como decía Sergio que es el tutor de prácticas profesionales de educación social o de pedagogía o de cualquiera de las carreras el miércoles hacemos una jornada de prácticas que hay una mesa redonda con estudiantes que acaban de acaban de realizar las prácticas y luego hay pues la primera sesión con los tutores de prácticas entonces esas prácticas profesionales es ir a un centro pues si son de educación infantil con nuestra compañera Elena pues cuando hagan la asignatura de prácticas irán a un centro educativo de esa etapa si son psicólogos pues irán a un centro donde hay un psicólogo que puede ser desde una asociación un hospital una empresa para recursos humanos asociación del trastorno del espectro autista la que sea vale va a haber muchos centros donde ir si es de trabajo social lo mismo va a poder optar a distintos centros entonces es algo importante cuando uno va a cursar prácticas el tener claro el tiempo del que dispone y las prácticas que tiene que hacer luego más adelante que sepáis que hacemos un curso para preparar el trabajo final de grado y trabajo final de máster porque es como ya la culmen el culmen hay la pirámide ya hemos llegado a cuarto y vamos a hacer el trabajo final pues bueno es un tipo de trabajo diferente a lo que hemos hecho a lo largo de la carrera y se hace un curso y luego de técnicas de estudio vale yo sé que todos los que estáis aquí habéis tenido herramientas de estudio si no, no podríais estar habéis ido avanzando entonces si necesitáis pues porque se os ha olvidado porque por lo que sea queréis volver a hacer algún curso de técnicas de estudio que sepáis que se hace en el centro entonces cuando tengamos las fechas os las iremos poniendo en la web os voy a enseñar en un momentito la web para que lo podáis localizar e inscribiros vale esta es nuestra página la del centro y aquí vamos a tener lo más inmediato actividades cursos etcétera me voy a centrar en acogida y aquí en acogida podéis ver el mensaje de bienvenida de nuestro director Luis Joaquín podemos ver las actividades vale las jornadas de prácticas pues para conectaros pues a a todas las a todas las carreras lo paso rápido para que lo veáis el de biología pues aquí me inscribiría el de empezando en la UNED tengo una serie de fechas vosotros sois de grado pues de momento tenéis el 4 y el 16 de octubre para inscribiros si fuerais de acceso pues es otro día técnicas de estudio el curso de afrontar un próximo curso que es para planificarnos los exámenes y para manejar la ansiedad importante vale es algo que nos pasa en cualquier momento y luego más información de interés pues para matricularnos primeros pasos carnet de estudiante me he dado cuenta que nos he explicado una cosa importante que es que la UNED cuando os matriculáis os genera una cuenta de correo electrónico que es vuestro usuario la inicial de vuestro nombre el apellido y un número arroba alumno punto uned punto es y en esta cuenta tenéis la confirmación de matrícula el saludo de bienvenida del rector el saludo de bienvenida del decano o decana de la facultad en la que estáis matriculados el canal de comunicación si hubiera un problema con matrícula os lo mandan ahí si el tutor quiere contactar con vosotros llega allí si el centro os quiere comunicar algo importante llega allí pues tenéis que mirarlo siempre y donde lo tenéis en el campus cuando entráis al campus arriba a la derecha no sé si os habéis dado cuenta había un sobrecito ese es el ese es el correo de la UNED porque a veces os pueden convocar a prácticas y si no habéis consultado el correo no lo vais a saber porque la UNED solo puede contactar con vosotros con el correo de la UNED vale entonces es importante que lo lo miréis con regularidad si os lo queréis sincronizar a una cuenta personal pidáis ayuda pues a los de soporte informático y os ayudará entonces aquí teníamos toda la información de acogida del centro para inscribiros y luego más información que nos interesa pues desde horarios el plan académico docente consejo de estudiantes actividades etcétera vale entonces cualquier cosa importante del centro la vais a tener aquí se ha visto en casa ¿verdad? espero que sí ahora digo no sé si si se ha visto bien vamos a asegurar a no han visto desde casa pues un segundo que vuelvo a compartirlo no pasa nada estos son me he dado cuenta después compartimos y nos conectamos desde aquí ahí va bueno ahora sí me decían que sí pero yo estaba aquí dando vueltas bueno así me aseguro ahora sí que lo veis en casa esta es la página con las actividades de acogida con el saludo y bienvenida del director las sesiones los enlaces para conectaros la acogida de prácticas el curso de biología para inscribiros a ver los horarios el de empezando en la UNED para inscribiros en una sesión solo es una tarde de cuatro y media ocho se hacen visita también por el centro los de técnicas de estudio y todo lo demás ahí lo teníais por aquí vale y ahora os voy a explicar uno de los programas que tenemos mucha suerte en Calatayud de tener una mentora una compañera mentora en este caso del grado de antropología social y cultural y es el programa de mentoría presencial telemático porque el estudiante nuestro estudiante pues necesita las dos cosas donde contáis con un compañero o compañera mentor que os va a ayudar y mentorizar porque él ya va en tercero cuarto y ya pues sabe un montón de cosas que os pueden facilitar el camino entonces os asesora os da orientación consejos en estos primeros pasos entonces voy a presentaros a Trinidad bueno buenas a todos mi nombre es Trinidad Fusón y soy estudiante de tercer grado de tercero de antropología el grado llevo ya bastantes años aquí pues porque como se ha comentado antes normalmente aquí en la UNED pues cada uno va a su ritmo y yo he ido al mío y aparte pues también estoy de prácticas en la biblioteca o sea que me podéis encontrar allí y nada simplemente deciros que a todos los estudiantes que mucho ánimo que en esos momentos en los que estéis decaídos ahí es cuando debéis contactarnos a nosotros que y que estamos un poco bueno yo como compañera mentor que soy la única que está aquí pues para ayudaros en esos primeros pasos en la UNED que a lo mejor nos va a dar un poquito de apuro preguntar a profesores tutores o tal pues para eso estoy yo que no hay ningún problema en contactar conmigo a través de la UNED o aquí en el centro y bueno pues es un programa que en principio a lo que son los tutorizados o mentorizados no les presupone nada simplemente pues que quieran un poco saber cómo funciona y tal pues le preguntáis a Laura y os pondré en contacto conmigo vale gracias bueno pues ya veis que es un programa que hemos lanzado pues para haceros lo más fácil todavía aquí en Calatayud espero que haya muchos estudiantes que quieran ser mentorizados y hemos empezado eso con el grado de antropología que es al que pertenece Trinidad y esperemos que se amplía todos los grados que ofrecemos y como además al ser nuevos ya os he comentado antes os he hablado de la comunidad de acogida virtual es que la UNED ya tiene un programa de acogida donde van a contar con un mentor o mentora que está virtualizado es decir es como una asignatura lo mismo pues aquí yo os muestro de la facultad de psicología porque yo soy la orientadora de toda la facultad de psicología entonces voy a ser la orientadora para todos los temas todas las dudas vais a tener aquí un foro que si lo veis está en las manitas de mentoría donde está la compañera que está en tercero cuarto de carrera y que os va bueno os va llevando de la mano y es algo muy dinámico porque lo importante es que os resulte útil luego tenéis un foro que estáis todos los compañeros que empezáis a estudiar en la UNED en este caso el grado de psicología pero hay para todas las facultades y de soporte ¿por qué hay de soporte? pues porque en este portal encontraréis el kit de inicio con unos general y donde vais viendo pues los primeros pasos lo que es la guía cómo hay que empezar a estudiar y os van proponiendo actividades y os dan la posibilidad de que si queréis actividades podéis hacer un curso que es el de consigue tu primer crédito es decir haciendo las actividades de preparación de una asignatura como puede ser planificarme saber si tengo que hacer un trabajo o no es decir lo que tenéis que hacer sí o sí os darán ese crédito que os puede servir para cuarto de carrera entonces yo animaros a que entréis a vuestra comunidad de acogida virtual que os metáis a vuestro campus porque nada más entrar vais a tener el acceso a esta comunidad de acogida y que vayáis interactuando una vez que ya estamos en el curso pues se irán desarrollando las tutorías las tutorías siempre son por la tarde tendremos seminarios pues que a veces tenemos seminarios especiales de una asignatura o de prácticas a la vez estarán haciendo prácticas de laboratorio que sepáis que en el centro hay mucha actividad cultural como puede ser si habéis entrado habréis visto obras de arte pues se hacen exposiciones de arte y se hace cine tenemos club de lectura es decir hay un montón de actividades complementarias al estudio de la carrera que os pueden interesar la mayoría de ellas se emiten y lo de venir presencialmente depende de la disponibilidad pero bueno si hay un taller de pintura pues vais a tener que venir quiero decir que hay cosas que sí que son presenciales pero lo demás se emite y actos culturales pues seminarios cursos de extensión especializados pues hace poco uno de historia medieval otros que se están haciendo de psicología o de criminología o de todas las áreas lo tendríais todo en la página que habéis visto al principio y luego en exámenes se hace un horario especial en el centro el centro no cierra desde que está abierto a las 8 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche está abierto y tenemos los servicios pues el servicio de secretaría tiene un horario especial el servicio de biblioteca también entonces os podéis quedar a estudiar todo el día porque igual tenéis un examen y habéis aprovechado el día y si además queréis comer pues hay una delegación de estudiantes donde tenéis agua tenéis microondas y podríais comer y hay diferentes espacios en el centro pues ya habréis visto que hay como una salita ¿no? que tenemos ahí pues una fuente tal pues donde podríamos estar al aire libre o podríamos estar por fuera o en alguna de estas áreas que os comento y luego en la página web siempre se va a publicar el calendario de exámenes otra vez para que lo tengáis fácil os volvemos a recordar el carnet os decimos dónde está la delegación os informamos sobre transporte público y alojamiento pues porque hay estudiantes que tienen muchas asignaturas y deciden alojarse aquí pues os lo intentamos poner lo más fácil posible y si hay algo que no estuviera ahí o que tuvierais dudas pues os ponéis en contacto con el centro como cualquier universidad tenéis delegado de centro delegado de estudiantes hoy por motivos de causa mayor no nos puede acompañar la delegada de centro os he puesto aquí vale gracias os he puesto aquí los datos tenéis el enlace desde la página web que sepáis pues todas las funciones que pueden tener los delegados cualquier cuestión pues siempre yo voy a estar accesible y el delegado en este caso la delegada pues también va a estar accesible entonces ellos os explicarán imagino que os mandarán algún correo para explicaros un poco sus funciones espero que sepáis que tenéis la página donde está todo informatizado y bueno ahora es el turno de preguntas yo he hablado mucho yo sé que la sesión ha sido intensa mucha información espero que haya sido lo más práctico posible que se podía hacer y ahora es el momento si queréis empezamos con vosotros y luego leo el chat o al revés no se veo caras de desconcierto no hay dudas ha sido muy clara vamos a mirar el chat porque sí que me parecía que había alguna consulta por aquí nos dice Carlos buenas tardes soy alumno de microgrado de historia de España porque no hay tutores en el centro de Caratayud importante es decir hay carreras o asignaturas que hemos visto que podían ser de otros tutores que estaban por ejemplo en Tortosa en Cantabria donde sea ¿por qué ocurre esto? porque hay muy poquito estudiante y como nos conformamos en campus nos ayudamos entonces si no hay un tutor de Caratayud habrá asignado otro del campus el funcionamiento el mismo nos van a emitir la tutoría y vamos a poder seguirla nos va a corregir los trabajos las PEC y nos va a resolver las dudas y entonces cuando no hay puede ser pues si un tutor ha causado baja pues que no haya puntualmente pero lo normal es que ahora ya esté todo planificado entonces en este caso es posible que alguna asignatura esté planificada con otro tutor del campus pero siempre vais a tener un tutor un profesor tutor para cada asignatura la que estáis matriculados ¿vale? espero haberte aclarado Carlos vamos a abrir el otro chat vamos a hacer más grande y nos dice el carnet de estudiantes es obligatorio pedirlo en el centro de forma presencial o se puede solicitar vía online importante se puede hacer vía online de hecho en la página donde estábamos de acogida os ponía cómo solicitarlo yo los que estáis aquí si estáis ya matriculados os diría ir un momento os hacen la foto y os lo dan cuesta un minuto pero si estáis en casa o no queréis ahora haceros la foto porque preferís otra os viene ya la página o sea el correo electrónico perdón donde tenéis que mandar la documentación que os piden y os lo mandarían a casa sí que tenemos también el carnet virtualizado que hay una aplicación pero funciona siempre al 100% en el físico entonces ahí ya valoráis podéis tener el físico y poneros la aplicación ¿vale? entonces la mayoría de cosas siempre lo vais a poder hacer desde cualquiera de las dos maneras presencial o en remoto a ver si preguntan algo más no sé en casa ¿alguna duda más? ¿los que estáis? vale sí pues depende hay algunos que te los ofrecen en ebook ¿vale? algunos están si tú entras a la librería virtual te saldrá puede ser que alguno yo te diría espérate no te los compres puede ser que alguno tengáis que hacer una lectura y para eso te lo puedes coger en biblioteca y leerlo y hay otros que son como el pilar de la asignatura entonces eso siempre y eso te lo va a decir el tutor al 100% sí sí y puede ser yo que sé que igual algún compañero altruista lo tenga pero siempre va a haber uno que es el el pilar y luego otros complementarios y es que en estudios ingleses son muchos libros yo lo sé son muchos entonces eso es lo que tenéis que mirar siempre centraros en la básica y cuando hay dudas consultar al profesor tutor o esperar a la primera tutoría y mientras tanto os los cogéis en la biblioteca y vais avanzando ¿vale? a ti a ver aquí una pregunta los cursos como por ejemplo el de prevención integral del suicidio y conducta autolítica aunque este esté aquí si es de otro centro lo podemos hacer igualmente si es online sí es decir la UNED tiene mucha oferta educativa entonces hay cursos de extensión universitaria que tienen reconocimiento de créditos que lo podemos hacer en Ávila en Denia en Ponferrada y hay un precio de matrícula si vas presencial y otro si lo haces online e incluso algunos te los ofrecen en diferido en diferido está bien pero siempre está mejor en directo porque podemos plantear dudas o lo que sea entonces lo podríamos hacer y seríamos estudiantes igual en verano nos lanzan los cursos de verano en Semana Santa los de Semana Santa hay muchos que son reducidos es decir me quiero ir de vacaciones a la playa y me hago el curso de la UNED pues lo podríamos hacer entonces ahí tenéis que priorizar entonces ver el contenido del curso si está especializado en lo que nos interesa y luego si tenemos tiempo para hacerlo adelante es decir además iréis conociendo de vuestras áreas iréis conociendo las personas a los profesores que los imparten y dirás este curso tiene que estar fenomenal entonces que sepáis que son cositas más pequeñas pero muy especializadas y bueno súper interesantes si te he contestado María si vale alguna duda más bueno pues si veo que no hay dudas por mi parte muchísimas gracias por estar aquí si alguno como veo que hemos terminado que nos sobra un poquito de tiempo si alguno quiere ir ahora a la biblioteca o que le enseñemos algo del centro estoy a vuestra disposición a los que estáis en casa animaros a que vengáis en algún momento que os perdéis la visita vale aquí otra pregunta si podemos ir a las tutorías de manera presencial no haría falta hacer nada especial no venir venir no hay que hacer nada vais a tener hueco seguro y los tutores yo ya me pongo con mis compañeros nos gusta veros alguna vez presencial porque es más fácil porque os vemos la cara porque luego nos preguntáis algo y ya nos estamos acordando entonces es como luego más fluido y para el estudiante también pues ya dices bueno es una persona si dime si por aforo porque como se hace presencial en el aula de informática por eso os pedimos inscribiros si por supuesto si como es el 9 y el 16 hay dos posibles fechas el 4 el de acceso estás matriculada en acceso vale pues el 4 que ahí saldrá la plataforma y entonces os preparan a vosotros porque en la UNED utilizamos dos plataformas diferentes la tuya se llama ALF eso es y el resto trabajamos con una plataforma que se llama ÁGORA va a ser vuestra amiga íntima ÁGORA vais a entrar ahí la vais a dominar bueno pues entonces nada por mi parte eso muchísimas gracias y bienvenidos a la UNED ¿tenías una pregunta? no la de adelante ¿no? ah vale vale que me ha parecido verte el brazo que me animo yo dime no te pone que asignatura es vale esa tutoría cuando bajamos a la leyenda lo que significa es que te lo que te resuelven dudas a través de la plataforma es decir es como una tutoría de consultas no te emiten espera que voy a volver voy a volver rápidamente hacia atrás lo vas a ver super bien aquí espera aquí aquí me pone presencial bueno no lo vais a ver con nitidez pero cuando os metáis a vuestro horario pone presencial más AVI solo Teams curso virtual ALF es decir esta asignatura es atendida exclusivamente a través del curso virtual y hay cualquier canal de comunicación tenemos el foro entonces tú plantearías en cualquier momento del día tus dudas y te las resolverían es posible que igual tengas alguna grabación o tengas algo de material complementario pero en álgebra es diferente a otras asignaturas vale que son más pues cuatro de cinco pues ya es mala suerte empezar con cuatro de cinco de ALF de todas maneras si quieres luego nos pasamos y vemos tu curso virtual y así veo las asignaturas y y qué tutores y dónde están porque te aseguro que en Calatayud no están no les dejo aquí todos es presencial y emitido ¿verdad? vale entonces eso pasa con asignaturas que hay muy poquita matrícula y entonces hay un profesor tutor especializado en una parte de España y es el que atiende y a veces atiende hasta el propio equipo docente de la asignatura vale entonces eso es lo que vamos a mirar y así te lo digo te lo digo bien vale ¿sí? en Calatayud no ocurre y si vamos a recibir una emisión del campus tampoco siempre va a ser emitido en los centros asociados de Madrid sí que hacen muchas cosas solo presencial pero aquí no aquí siempre es todo presencial y emitido y si recibo me emiten es un compromiso nuestro del centro para que lo tengáis ¿vale? ¿más? ¿no? en el chat tengo todo muy claro gracias gracias bastante claro pues fenomenal vale pues entonces da gusto da gusto pues entonces ahora espera que abro las preguntas nada esto ya estaba que era lo de antes ahora sí os doy las gracias aquí tenéis mi correo de coordinadora si llamáis al centro soy la única Laura o sea que no hay pérdida preguntáis por mí yo os atenderé gratamente y nada feliz inicio de curso y ánimo mañana ya tenéis que estar conectados gracias 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 Gracias. Gracias.